Música Bueno, estamos viendo que han arrancado casi todos los afiches que han puesto en la columna de Ana Assa Claro, la gente, y vamos a decir donde estamos, estamos en Quequén Y bueno, claro, debe ser por la bronca, ¿no? Realmente de cómo están las calles De cómo está Quequén, que han sacado casi todos los afiches de Ana Assa Que no lo comparto, pero es una forma de manifestar que la gente no está muy de acuerdo con el gobierno de nada más y nada menos de Vidal Juntamente con Ana Assa, indudablemente, no hay que, fíjense Todos los afiches, todos Esto es, me hace acordar cuando hay bronca, la gente cuando ve algo, trata de sacárselo de la vista porque le cae mal Estoy en contra de eso, ¿eh? Lo voy a decir Para mí hay que decírselo en la cara, pero no tomar este tipo de actitudes Pero debemos reconocer que por algún lado la gente tiene razón Y la bronca se ve fácilmente, ¿eh? Mire que ha habido, acá se salvó uno, mire, acá tiene uno, ¿eh? Se salvó, pero este lo arrancaron, ¿eh? Se salvó porque estaba al lado de un árbol, ¿eh? Posiblemente sea Pero no solamente en este lado, en todos lados, ¿eh? No se quiera que de un lado que conduzco yo, ¿eh? No, no, fíjense, acá hay otra muestra ¿Eh? Que se ve un poco en el afiche Y es plata que por ahí uno dice ¿Y cuánto sale cada afichito color ese? Y unos manguitos Y la gente por ahí dice ¿Y si esos mangos lo vuelve a la calle? Lo que escuché hoy Y la gente me dijeron Menita, que quién vas a ver cómo han sacado todo Todo, todo, todos los afiches de Ana Assa Esto es la 517 Llegando ya a la 556 Pero fíjese Todos, ¿eh? Van a ver la franja Solamente donde está la cinta pegada Pero la realidad es que la gente Hay que escucharla ¿Ve? Fíjese En este palito quedó el nombre de Ana Acá, fíjese Ahí está Alastra, Venegas Ni lo tocaron, ¿eh? Ni lo tocaron Mancino tampoco Estamos diciendo la realidad No estamos diciendo ninguna mentira, ¿eh? La realidad es que La mayoría de los afiches En esa avenida, fíjese De acá al lado también Están todos sacados De Ana Assa, cortados Arrancados La disconformidad es bastante Se nota en Quequén Por lo menos Lo que hemos visto En los informes de las calles Que se encajó el otro día Una autobomba Que, fíjese Otro cartel Cortado allá al fondo La realidad Es que la gente Tiene mucha bronca Indudablemente Y una forma de mostrarlo Es eso No estoy de acuerdo, ¿eh? Para nada Estoy de acuerdo con eso Y bueno Y acá están arreglando las cámaras Que por ahí le hace falta limpieza De la vigilancia Del puente Y todos Nos saludan los chicos Están trabajando a full Limpiando las cámaras Para que tengan la mejor seguridad Y bueno Dado con lo que pasó En otros días Están tratando de Activar Puedo decirlo así O completar Fíjese Hasta en el puente Fíjese En el puente Lo van viendo ustedes Quedan las franjas Las franjas amarillas Nada más Franja amarilla Disculpe Las franjas celestes Pasa que pasó una camioneta Me estaban Saludando Los muchachos Pero todo Arrancaron todo Y claro Pero también la gente Que no es tonto Indudablemente Dice ¿Y Calcabrini Dónde está? Porque la verdad Todos los afiches Como vamos a ver ahora Entrando en la ciudad De Necochea No Por parte de Quequén Solamente está Ruggero Dufao Digamos La gente Y Ana Assa Con la chica esta Y Calcabrini Que es el segundo Candidato a concejal No está Yo la verdad Si voy candidato No sé Concejal Y estoy en segundo lugar Y no estoy en ningún afiche Yo debo estar Yo eh En mi lugar Walter Baños Yo debo tener Una calentura Que ni les cuento Fíjese Está lo de La gente De Narvaez Ni los rompieron No solamente La bronca Es con Con A Nasa En Quequén Es tremendo